Sí, realmente pues causa una tristeza que las autoridades competentes pues no han, no se han sumado a esta labor, no han investigado a fondo realmente qué es lo que está pasando, si es el simple gusto de atacar hacia los animalitos o hay alguna doble intención al realizar este tipo de envenenamiento hacia ellos. Entonces, es lamentable decir que pues perdí mi cachorrito, por tercera vez lo quise salvar porque ya había sido envenenado otras veces, pero pues esta vez sí aplicaron un poquito más de dosis y pues la verdad ya no pude hacer nada por él y bueno pues en este caso sí falleció, lo perdí. Pero pues igual no soy el único hoy que pierde su mascota, varios aquí vecinos ya han perdido sus mascotas en otros lugares de igual manera y bueno yo siento que no le han dado prioridad al asunto, han dejado pasarlo como cualquier caso y bueno pues yo siento que sí hay necesidad de que investiguen porque pues realmente estas mascotas a veces nos prevén de algo y bueno pues ahora nos quedamos sin nada, pues realmente sí hago una vez más un llamado a las autoridades para que nos apoyen para saber qué es lo que está pasando. Claro que sí, independientemente de que pues ya hayan sido envenenados los perros, a veces los que regresan a su casa o tenemos la oportunidad de verlos ahí como es que a veces llegan a fallecer, pues tenemos la oportunidad también así de irlos a enterrar o darles pues una sepultura normal, pero en otros casos se han venido a encontrar perros, gatos, que bueno esto está provocando también una contaminación, simplemente no nada más para las personas adultas, hay mucho niño que a veces es mandado a la escuela solo y pues son los más curiositos que a veces se acercan ahí sin protección, con las manitas ahí a tocar, que mira esto, mira lo otro y bueno pues también eso perjudica en la salud porque después empiezan unas infecciones en la pancita con los pequeños y ya no sabemos realmente si fue por la comida o porque pasaron ahí por donde estaba algún animalito muerto. Claro que sí, eso también es algo muy fuera de lo normal, yo creo que sabemos que como personas con sentido tendríamos que organizarnos en el sentido de la basura, pero pues a veces desgraciadamente se nos hace fácil salir a la calle y tirar el desperdicio provocando pues infecciones por ciertos parásitos que afectan a nuestros pequeños y también a uno como adulto también llegan a afectarle. Sí, claro que sí, hacer la invitación nuevamente a las autoridades a que nos apoyen realmente sería mentirles que no estoy indignado, sí lo digo públicamente, sí me molestó el haber perdido a mi mascota y bueno el ser impotente al no poder hacer nada, no tanto para realizar lo mismo con la persona responsable, pero pues sí hacerle un llamado de atención que tome conciencia de lo que está provocando y bueno pues que las autoridades se encarguen de darle una sanción para que pues deje de hacer esto. ¡Gracias!